Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, LipiGas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Aldeas Infantiles S.O.S. entrega clases a niños del hogar. Cualquien realizará colecta a través de Internet. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega de Noticias aquí en Canal 5 Televisión en conjunto con Angol FM. A continuación, la serie de subrogante de salud entregó el reporte de nuevos casos de coronavirus acá en la región de la Araucanía durante la jornada de este martes. A nivel local, los contagios este miércoles aumentaron en cinco personas. Al día de hoy, 27 de mayo, tenemos 1.897 casos confirmados, acumulados hasta el día de ayer a las 21 horas. De estos 1.897, 813 corresponden a la comuna de Temuco, 142 a la comuna de Angol, Padre de las Casas 136, Victoria 85, Puerta Savera 84 y Lonquimay 61. El resto de las comunas no tienen cifras menos significativas, pero igual son preocupantes en el sentido que están creciendo lentamente, discretamente. Por lo tanto, es importante que el resto de las comunas no se relaje respecto a las medidas. El día de hoy, podemos informar 33 casos nuevos para las últimas 24 horas que se desprenden de la realización y el procesamiento de 471 muestras en las últimas 24 horas. Tenemos, de los 33 casos nuevos, 26 corresponden a casos con síntomas y 7 casos que son asintomáticos. Del total de casos, descontando los pacientes fallecidos, tenemos que tenemos personas que tienen el diagnóstico de más de 14 días, esto 1.430, lo que corresponde a un 77%, y diagnóstico de más de 14 días, esto que son las personas realmente infectantes, las personas activas, son 422 casos con un 23%. Al día de hoy, afortunadamente, no tenemos fallecidos que lamentar, por lo tanto, el número total de fallecidos en la región, que también es un número acumulado, es de 45 personas. Del total de casos, están hospitalizados en los recintos asistenciales de la región, 57 personas, de las cuales 24 se encuentran en unidades de paciente crítico y 15 conectados a ventilador mecánico, de los cuales existen 12 en establecimientos públicos y 3 en clínicas privadas. Las aldeas infantiles SOS se encuentran implementando un programa educativo para sus niños. Esto consiste en que los pequeños reciban sus clases, ya que debido a la contingencia de salud, no pueden asistir a los colegios. De hecho, los niños asisten a clases con todos los protocolos de sanitización para evitar el contagio del coronavirus. Bueno, nosotros como aldeas infantiles hemos querido generar a nivel nacional en todos nuestros programas un espacio de apoyo educativo para los niños. Es un colegio dentro de las aldeas donde todos los niños participantes del programa tengan la instancia de poder desarrollar sus guías acompañados con profesores que vienen a acompañar a esta labor. Nosotros hemos dividido en tres jornadas de clases a fin de que los niños puedan compartir con otros chicos también, de acá mismo de la aldea, en instancias educativas. Tenemos un programa que se divide en la elaboración de las guías que envían desde el colegio, donde apoya para esto un profesor dentro del aula. Luego tienen talleres, ya sea lúdicos, recreativos y también un espacio deportivo, manteniendo obviamente el distanciamiento social, donde tenemos profesionales del área de la salud en todo momento acompañando los espacios para poder cumplir con las normas y los protocolos que nosotros tenemos como organización y también como participantes y colaboradores de la red Sename. ¿Cuántos son los niños que participan en esta clase de botellera? Veinte niños en total. Sí, bueno, los niños cumplen con el protocolo, a ellos se les ha hecho psicoeducación dentro de acá de la residencia por parte de las profesionales de la salud. Tenemos dos TENS que los acompañan. Ellos ingresan con una distancia. Solamente tenemos cinco niños por aula. Ellos ingresan, hacen su lavado de manos, sanitización de pies, se les otorga, bueno, ellos ya vienen con su mascarilla y luego se utilizan un facial de acrílico. Las profesoras también dentro del aula están cumpliendo con este procedimiento. Las mesas y las sillas y todo el inmobiliario está siendo sanitizado con cada recreo y todas las instancias y todos los lugares que los niños utilizan. Bueno, este es un proyecto de nosotros como organización. Por lo tanto, todos los fondos están siendo cubiertos por aldeas infantiles SOS. Así que el llamado es a todas las personas a que puedan colaborar y cooperar con nosotros para este lindo proyecto educativo. Y para esto hay una página, www.mantengamoslacasa.cl Y la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Conequem, lanzó su campaña Desafío Conequem 2020. Bueno, con lo cual busca voluntarios que inviten a donar en su primera colecta nacional digital. Bueno, la coordinadora de Conequem, acá en la provincia de Mayeco, respecto a esta campaña, diferente debido a la contingencia de salud, nos cuenta más detalles. En primera instancia teníamos autorizada nuestra colecta nacional para el día 5 y 6 de junio próximo. Pero por la contingencia, por la pandemia que estamos viviendo, tuvimos que reinventarnos ya que no podemos sacar gente a la calle. Es por ello que por primera vez este año vamos a realizar una campaña online. Bien, esta colecta online tiene dos etapas. Estamos en la primera, que la idea es invitar a la gente a hacerse voluntario online. De esta manera nosotros vamos a poder convocar una cantidad de personas que van a poder difundir esta campaña a través de sus conocidos, a través de sus redes y así promocionar esta colecta que por primera vez la vamos a realizar. Y se deben inscribir en la página www.desafiocobaniquem.cl Hay plazo hasta el día domingo 31 de mayo para inscribirse y luego desde el día lunes 1 de junio hasta el domingo 7 de junio vamos a enviar un link para que la gente pueda aportar. Nosotros sabemos que las condiciones están adversas, sabemos la situación que está pasando el país, pero también ustedes deben saber que nosotros somos una institución de beneficencia y que vivimos de la caridad. Nosotros nos mantenemos mensualmente con el aporte solidario que entrega las personas a través de la recaudación. Como estamos en un confinamiento y nos estamos cuidando y quedando en casa, lamentablemente nuestras recaudadoras no pueden ir al domicilio a buscar las mesadas que se entregan mes a mes. Es por ello que tuvimos que realizar esta colecta, estamos tratando de llevarla de la mejor forma posible, estamos innovando en muchas cosas, pero tenemos fe, sabemos que estamos pasando como país una situación muy muy difícil, pero también sabemos que nosotros como chilenos nos levantamos cada vez que tenemos alguna adversidad. Es por ello que queremos hacer este llamado, hacer este llamado a la comunidad que nos coopere en esta campaña, que vamos a tratar de difundir lo máximo posible. Nosotros como Covaniquem seguimos atendiendo a nuestros pacientes, no de la misma forma obviamente, todo a través de videollamadas, así se están realizando los controles, solamente se envían los pacientes que tenían programadas sus cirugías. Nuestra oficina está momentáneamente cerrada, estamos realizando un teletrabajo, yo hoy vine presencialmente para poder hablar con ustedes en los medios de comunicación y poder entregar esta información. Estamos recibiendo todos los requerimientos a través de una línea telefónica de celular y como les digo, el control con nuestros pacientes continúa, que es lo más importante, Covaniquem no ha dejado de funcionar y esperamos que con estas campañas podamos obtener los recursos para seguir funcionando. Llevamos 40 años a nivel nacional ininterrumpido y 25 años acá en la provincia de Mayeco. Por lo tanto queremos continuar, queremos seguir entregando lo que nosotros hemos dado por muchos años, que es rehabilitación gratuita a nuestros pacientes. Y destacando más informaciones, tres programas de la Dirección de Desarrollo Comunitario se encuentran atendiendo en dependencia del gimnasio del Liceo Enrique Balasey Cotero. Esto debido a la contingencia de salud. Registro social de hogares, programas del adulto mayor y asistenciales, estos son los programas que están funcionando en dicho lugar. Bueno, fue una gran idea solicitarle dependencia a don Luis Gallardo, director del Liceo Enrique Balasey Cotero, y que le agradezco por lo demás su disposición, para llevar tres programas que son los que más concitan la atención de público en el Departamento de Desarrollo Comunitario, más conocido como Dideco. Y nos llevamos para el Liceo B3 el programa del registro social de hogares, el programa asistencial y el programa adulto mayor. De tal manera que las personas que quieran hacer cualquier trámite relacionado con estos tres programas, registro social de hogares, asistencial y adulto mayor, deben ir al Liceo Enrique Balasey Cotero. Y los otros programas siguen trabajando en forma normal en el edificio de la Dideco, o sea, frente a la Plaza Búlter. Estratégicamente, ambos están muy bien ubicados, porque sabemos que el Dideco está frente a la Plaza Búlter, del Liceo Enrique Balasey Cotero, igual frente al Liceo, a la Plaza Búlter, pero por el otro lado. De tal manera que el llamado que le queremos hacer a la gente es que si tienen dudas, dudas, respecto a su registro social de hogares, a la actualización que debe hacer para poder ver la posibilidad de postular al bono del ingreso familiar de emergencia, tiene que ir a actualizar su registro social de hogares. Me he encontrado con varias personas que han venido acá al municipio que no han actualizado la información de su registro social de hogares. Y es bueno que lo hagan, porque eso le puede permitir probablemente recibir el bono de ingreso familiar de emergencia. Hay personas, hay personas que porque no tienen los medios de internet o el computador o el celular que le permita verificar si recibe o no recibe algún bono. También tenemos una oficina en el Dideco, esta está en el edificio del Dideco, una oficina donde hay dos profesionales atendiendo a la gente para revisar si tienen o no derecho a recibir algún bono. Y eso también es muy importante porque no todas las personas conocen la forma de hacerlo. Por ejemplo, yo tengo aquí que para el ingreso familiar de emergencia es necesario que las personas ingresen a la página www.ingresodeemergencia.cl Le hemos estado entregando incluso este papelito a las personas para que puedan hacer este trámite. Y si no lo saben hacer o tienen dificultades, vayan a la oficina del Dideco. Tenemos dos profesionales que están preocupados exclusivamente de ingresar el RUT de las personas y verificar si tienen o no derecho alguno de los bonos que ha entregado el gobierno. Y bien, digamos el término de estas noticias. Como siempre, agradeciendo el favor de vuestra asintoría, no se olvide que estas informaciones usted también las puede revisar a través de nuestro canal en YouTube. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura Precios bajos siempre Lipi Gas El gas de los angolinos Estamos más cerca Hemos presentado Hora de Noticias Central Hora de Noticias Unima Unima Op 전� O Cesc El gaspking Host El gasp android El gasp s Gracias por ver el video